Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación Él maltrata a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció Con lo que otros se intención Hola, somos La Datora del Flow Y exigimos la libertad de Felipe Durán Los invitamos a estar atentos desde el 2 de agosto a las 9 horas En los tribunales de Temuco al inicio del juicio oral Por la libertad de prensa y la libertad de expresión No más montajes policiales ¡Felipe Durán a la calle! Hola, nosotros somos el... ¡Carnavalito Gitano! Y exigimos la libertad inmediata del fotógrafo Felipe Durán Los invitamos a estar atentos el próximo 2 de agosto desde las 9 de la mañana a los tribunales de justicia de Temuco Donde se desarrollará el inicio del juicio oral Por la libertad de prensa Por la libertad de información y de expresión No más montajes policiales ¡Felipe Durán a la calle! Si tus tierras serán vendidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada Hablemos por favor Hablemos por favor Haga lo que sea Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor direct when